La zona sureste del Valle de México es la más contaminada por partículas suspendidas, donde la Alcaldía Tláhuac, la Ciudad de México y el municipio de Chalco, en el Estado de México, reportaron niveles de 101 y 105 puntos. Respectivamente, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico, SIMAD, en su reporte, el organismo detalló que en la mayor parte de la zona metropolitana la calidad del aire se ubica en el rango de regular, toda vez que se mantienen por debajo de los 100 puntos. Puedes leer, Google Maps te dicen que estaciones hay gasolina de acuerdo con la escala del índice metropolitano de la calidad del aire, IMEKA, cuando los niveles de contaminación rebasan las 100 unidades, los niños, adultos, mayores personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, deben limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. Este día estará ligeramente caluroso, con poco transporte de humedad, viento de intensidad débil hasta las 3 de la tarde horas y ligero. A moderado en horas posteriores, dominará cielo despejado en la mayor parte del tiempo, con una temperatura mínima promedio será de 6,0 a 7,0 grados, en tanto que la máxima promedio oscilará de 22,0 a 23,0 grados. Las condiciones meteorológicas serán desfavorables para la dispersión del ozono y de partículas suspendidas, por lo que el índice máximo de este último contaminante se ubicará en el rango identificado como mala.